Aunque está a favor de las alianzas que determine conformar el PRI, la presidenta estatal de la CNOP, Susana Hurtado Vallejo, aseguró que algunas deben evaluarse al no ser equitativas en las aportaciones que hacen en una coalición de fuerzas políticas. Aseguró que ante las inconformidades que generó la actual alianza priista con el Partido Verde, debe replantearse si vale la pena acompañar a alguien que se aprovechó y no fue equitativo para reconocer el valor ni las aportaciones de cuadros y estructuras que determinaron llevarlo al triunfo electoral. Las alianzas conforme a lo que pesen, a lo que traigan. Yo no estoy de acuerdo en que se les entregue casi gran parte de todo lo que se les entregó, cuando en su momento su aportación fue mínima y que bueno, hoy por hoy a veces nos golpea fuertemente a los priistas y tenemos que aguantar. Estamos esperando precisamente que se dé una alianza, pero una alianza que se dé equilibrada y donde de alguna forma participemos todos, pero insisto y reitero, conforme a las canicas que cada uno de nosotros traigamos. Susana Hurtado Vallejo dijo que sí está de acuerdo y apoya con todo lo que su partido proponga, solo que pidió que sea en igualdad de circunstancias. Con imágenes de Edward Solís, informó para Notivision, Héctor Bello.